Acabamos de terminar de filmar. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todos los que participaron activamente en este proyecto. No quiero olvidar ni excluir a nadie mientras expreso mi gratitud. Quiero comenzar con alguien que admira el arte y es increíblemente talentoso. Mi amigo con quien puedo bromear libremente a pesar de nuestra diferencia de edad, Asamad Ulatob y Masa, quien se convirtió en una de nuestras chicas kazajas en este set. También a nuestro talentoso director Radislav, que voló desde Moscú especialmente para nuestro rodaje. Quiero destacar a todas las personas que formaron parte de este proyecto, empezando por el personal que nos trajo el agua y hasta los productores, directores, que sentaron las bases de este proyecto. El video musical va a ser extraordinario, porque esta será la primera vez en que presenté una canción y también un video musical de este género en específico. Como me pueden ver, estoy un poco cansado, pero estoy de buen humor. Desde el punto de vista artístico, este proyecto no se parece a ningún otro que haya realizado y creo que aportará una nueva perspectiva a mi trabajo. Luego de discutir y reflexionar un poco, decidimos dar una oportunidad a este video musical en el que se mezcla la acción y la comedia. Estoy aquí golpeando a toda esta gente por ti. Esto es injusto, pero al final se hará justicia porque ella será mía. Desde pequeño admiraba a Jackie Chan. Él siempre fue mi actor favorito. La audiencia realmente admiraba su personaje y cómo él era capaz de derrotar a todos. Al crecer, quería desempeñar un papel como ese. Recuerdo que interpretábamos a personajes famosos o peleábamos en broma con otros amigos. La parte más difícil de filmar peleas fue aprender los movimientos adecuados para las escenas. Diría que esta es una nueva experiencia y fue divertida para mí. En cuanto a mis conciertos y proyectos, no diría que estoy haciendo algo peligroso. Recuerdo haber bajado, si no me equivoco, desde una altura de 48 metros con una cuerda para mi gira internacional, Arnau. Todo el mundo estaba preocupado, pero lo importante para mí era que todo se viera hermoso para el público. Y lo mismo ocurre con este proyecto. No estaba tan preocupado por hacer las acrobacias, sino por cómo se veía todo desde el punto artístico de este proyecto. Aprender y practicar las acrobacias me dio la esperanza de lograr un buen resultado desde el punto de vista técnico. Veremos si he cumplido con las expectativas de mis fans después de lanzar mi video musical.